Bien, ahora vamos a trabajar con las secciones, simplemente vamos aquí, le dice secciones, esa es la que tenemos, vamos a crear una nueva, para ellos damos clic en dice nueva sección, aquí vamos a seleccionar la web, html o simplemente una foto, bien vamos a seleccionar un dice cara, aquí ponemos un nombre y le damos a crear, ya está creado, simplemente le damos aquí donde dice guardar, bien volvemos aquí donde dice secciones y podemos eliminar este que hemos creado desde el principio, le damos aquí y le damos a guardar.